Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Franklin Andrés Urresta, estudio en el Instituto Superior Tecnológico Francisco de Rayana. Hoy día en la materia de física vamos a resolver un ejercicio que dice una partícula de 10 a la menos 3 kilogramos de masa recorre un segmento de 5 centímetros de longitud en un segundo con un movimiento vibratorio armónico simple. La partícula en el instante inicial está situada en la posición central del recorrido y se dirige hacia las enlogaciones positivas. ¿Qué nos solicita calcular? Dice, calcula su energía cinética en el instante de 2.75 segundos. B, ¿cuál es el principal instante? En que coinciden los valores de la energía cinética y de la energía potencial. Y C, representa gráficamente la velocidad de la partícula a tiempo transcurrido. Para iniciar a calcular, se dice que la amplitud del movimiento es igual a la mitad de la distancia entre los extremos. Entonces quedaría amplitud es igual a 5 dividido para 2, que es igual a 2.5 centímetros, que convertido en metros quedaría 0.25 metros. Como la partícula tarda en recorrer el segmento un segundo para poder volver a la posición inicial tarda el doble, por lo tanto, el periodo y la pulsación del movimiento sería igual a tiempo, es igual a 2 por 1, que sería 2 segundos, que quedaría es igual a 2 por pi, sobre el tiempo que es igual a 2 por pi, simplificado esto quedaría igual pines por, igual pi sobre radianes sobre segundos. Para poder continuar, sobre todo, para calcular lo que es la velocidad con la fórmula, reemplazaríamos y quedaría a 0.025 por pi, por el coseno de pi, por el tiempo que quedaría estructurado a masas sobre segundos. Como pueden ver aquí, ya se ha reemplazado lo que es la energía cinética, sobre todo cuando se la representa, pero cuando se pide un instante dado, quedaría igual, la energía cinética es igual a 3.0.8 por 10 a la menos 6, que multiplica a coseno elevado al cuadrado por pi, exactamente por 2.75 que quedaría dado en una respuesta de 1.54 por 10 a la menos 6 joules. Como pueden observar aquí, ya obteniendo esta respuesta del tiempo, quedaríamos con el tiempo que es igual a pi sobre 4, dividido para el trabajo, que esto ya dado en pi, puesto en una calculadora de 4 por pi, quedaría a 0.25. Como pueden observar, aquí en el gráfico, el periodo se repite cada 2 segundos. Como pueden observar, el mismo pasaría por los 0.25 en su oscilación, que pasando por el 1 y por el 2, en su oscilación sería la mitad. Esto es todo, muchas gracias, espero les haya servido, les veré en un próximo video. Gracias.